Fin de semana, momento ideal para ver notas exclusivas de socios del espectáculo en todas nuestras redes y en el 13TV. Nota inédita que no vimos en la semana y que presentamos ahora aquí en las redes con Maju Lozano, que dejó la conducción de su programa, habló de un padecimiento con respecto al trastorno de espectro autista y también fue criticada y a todo eso responde y aclara en este reportaje que le hicimos. No sorprendiste con la despedida, no muchos sabíamos, no sé si nadie era que no sabía más que tu entorno. Sí, algunas sí, porque desde noviembre del año pasado yo lo venía hablando. Viste que nacen los especialistas, los críticos, lo que... Nada que decir. ¿Le dolieron? No, no me duele. Las redes que salvo, a veces son cloacas. Son sin nada. Te lo digo en criollo, me chupa un huevo. No necesito nada de nadie, gracias a Dios. No, 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 no. O sea, de los que necesitas, los tenés, que es lo más importante. Obvio. No, no, está todo bien. Viene Karin Cohen. ¿Me cae bien? ¿La querés? ¿Te gusta? La amo. Me cae genial. De hecho, el año pasado me la crucé en el canal y digo, no, 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 no. Me cae genial, me gusta ella Se habla mucho del vaciamiento de Canal 9 Yo ya me fui, chicos